Hola, esto es Personalidades Astrales y en una serie de vídeos vamos a ver cartas de famosos famosas, muy conocidos en la actualidad, muy conocidos históricamente, con el fin de que veamos el potencial de la astrología como herramienta de autoconocimiento y desarrollo. Lo voy a hablar siempre en cristiano, fácil de entender, esto es para personas que no sepáis mucho y si sabéis pues para ver ejemplos de interpretación. Hoy hablaremos de la princesa Diana y entenderemos a través de su carta astral por qué fue una persona tan amadísima mundialmente, una persona que se ganó el corazón de todos y todas, entenderemos por qué era tan encantadora, de dónde salía esa naturalidad, por qué tuvo esa relación complicada con la familia real y por qué dedicó su tiempo, dedicó su vida a sus hijos y a causas benéficas en todo el mundo. Le viviera solo en cáncer, lo cual se caracteriza por la cercanía, por la transparencia emocional, por el apego, y ello contrastaba con una familia que de real poco, porque no eran precisamente muy apegados, sino más bien rígidos y acorazados, lo cual pues llevó a Diana a sentirse muy desplazada. Era una persona pues muy dada a sus hijos, le encantaban los niños, de hecho trabajaba en una guardería y la conocían por ser una persona muy cariñosa y próxima. Diana era conocida como la princesa del pueblo porque estaba más cerca del pueblo que de la monarquía. Jamás un miembro de la familia real había mostrado tantos actos de cercanía, tanto al principio de contestar las cartas que recibía del pueblo inglés, como cuando interactuaba con la gente pues de ser cercana, de tocar, de abrazar. Diana irradiaba algo entrañable, algo muy achuchable, muy abrazable, ese punto vulnerable, el punto de vergüenza pues le daba un punto encantador, incluso algo infantil. Era una pequeña campanilla, podríamos decir, no sé si sería justo decir que tenía el síndrome de Peter Pan porque cuando se casó tenía 20 años acabados de cumplir, pero ese punto infantil sí que lo tenía a nivel esencial como algo, insisto, encantador. Diana tenía la luna en acuario, la cual define el tipo de persona del signo de cáncer y eso es algo que le daba pues cierta excentricidad, cierto punto rebelde, ese punto de no sumisión, de no querer estar en un lugar donde ya no sólo no le reconocían, sino donde no era básicamente libre. En el momento en el que entró en la casa real perdió lo más preciado con alguien con la luna en acuario, que es el tener la máxima libertad posible para vivir emocionalmente sin ningún tipo de represión. Justamente fue lo que vivió y así de mal le fue. Con la luna en acuario no hay posición donde sea más importante la libertad para expresarse con espontaneidad, con creatividad, con sus ocurrencias, con sus salidas sorprendentes. Entonces podemos ver que esta posición del sol en cáncer con la luna en acuario le dio ese punto de espontaneidad y también un punto pues payaseta de mucha broma. El sentido del humor en acuario es uno de los más superlativos de todo el zodiaco. También es una posición de sentir que uno no encaja, de que uno es un poco perro verde, y que por lo tanto pues uno vive con menos sensación de conexión con los demás. No es que una persona con esta posición esté condenada a no sentir un vínculo, sino que depende ese vínculo de estar con personas que sean pues diferentes, más creativas. Ella antes de casarse vivía en un piso con sus amigas, que eran muy bohemias, muy artistas, y ahí sí que había un vínculo. De todas maneras es una posición que favorece muchas veces la soledad. Favorece la soledad pues si te sientes como el patito feo, te sientes desubicado, pues es fácil separarse para poder ser leal a uno mismo sin estar en entornos que lo único que te hacen es quitarte tu esencia y te hacen sentir demasiado mal. Por tanto vemos que es una posición en la que uno se pasa por el forro, pues todas esas pretensiones de superioridad, de estar por encima, de etiquetas, sino que es una posición profundamente natural y humana, ¿no? De no sentirse ni mejor ni peor, sino de sentirse muy en conexión con el pueblo, con la humanidad. Una última cosa querría añadir de la luna es que la usamos para educar a nuestros hijos, para conectar con ellos. Define el estilo de crianza que tendremos con ellos y con una luna en acuario podemos imaginar que ella lo que fomentó es que fueran libres, que desarrollaran su personalidad de una forma independiente a lo que se les presionaba para que fueran. Y prueba de ello es que el hijo pequeño, Enrique, recientemente se declaró independiente de la corona y no tuvo ningún problema en perder muchos o todos los privilegios de formar parte de la familia real. Con el tiempo una carta astral se expresa mejor porque tenemos la oportunidad de madurar desde nosotros. Con el tiempo Lady Di pudo desarrollar ese ascendente sagitario Júpiter en acuario, con obras filantrópicas por todo el mundo, sobre todo en África, lo cual es muy sagitariano por el exotismo y por la lejanía. Y se comprometió con todo tipo de causas, como fue el sida, la lepra, las minas antipersona. Este ascendente sagitario con el Júpiter en acuario ya le llevó desde pequeñita a intuir que tenía un destino diferente, que iba a casarse con alguien relevante públicamente. Lady Di tenía Venus en Tauro, lo cual le hizo ser una persona hedonista, disfrutona, de no quererse agobiar demasiado con muchos planes, con tener la agenda muy llena, lo cual no impidió que se comprometiera. Es una posición, por tanto, más de funcionamiento lento, relajado, evitando el estrés. Posición muy amable, encantadora, dada a la moda, ¿no? Ella marcaba tendencias en las revistas de todo el mundo. También es una posición muy artística, sobre todo cuando está en combinación con la energía de acuario. Acuario es un señor muy de actores, de actrices, de disfrutar de la excentricidad, disfrutar siendo cosas que uno no es, disfrutando de ser centro de atención. Y en combinación con Venus, pues sabemos que le gustaba tocar el piano, bailar claque, ballet, más libremente. Una artistaza, vaya. Por último, hablaré de Marte Plutón en Virgos, la posición más delicada que comentaré hoy. En su caso lo vivió, sobre todo al principio, luego lo viviría mejor, de una forma autodestructiva, tanto autolesionándose con un abre cartas, con cuatro intentos de suicidio, tirándose por las escaleras como acto desesperado para llamar la atención del príncipe Carlos y muy conocido los episodios de bulimia que vivió repetidas veces durante muchos años. No podemos decir que eso es por el Venus en Tauro, concretamente, sino que es una combinación de factores astrológicos y no astrológicos. Astrológicamente, la energía del signo de cáncer ya es dada eso, dado que la alimentación es algo vinculado a las emociones, simplemente pensar en un bebé, y el amamantar es un acto donde quedan fusionados el amor, el apego y la pura alimentación. Luego también energía de Virgo, Virgo también es un signo que puede tener problemas con la alimentación, dado que es demasiado mental muchas veces, y por otro lado Plutón, que es la parte autodestructiva. Ese Marte Plutón también quiero comentar que se expresa en la relación con los hombres, lo único que voy a decir del príncipe Carlos es que le encajaba en el prototipo plutoniano, dado que era Scorpio. Vivió la peor de las versiones porque vivió profundamente frustrado por no poder tener la relación con Camila, que era con quien quería estar, pero por cuestiones políticas no lo pudo vivir y eso sacó pues su lado profundamente más tóxico. Por ejemplo, recordamos en la expo cuando se desmayó Lady Didi, pues luego en privado le dijo que cómo se había podido desmayar en el lugar tan público que por qué no lo había hecho en privado en un lugar más discreto. Y eso solamente es la punta del iceberg de una tortura continua haciéndole el vacío y haciéndole sentir una loca. Luego con el tiempo y con la madurez y con la libertad sobre todo, pudo vivir esta parte de una forma mucho más constructiva como fue a través del servicio, el servicio a aquellos lugares donde había horror, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado antes de las minas antipersona, ¿no? Todas esas iniciativas, todas esas luchas para poder mejorar de una forma efectiva, concreta, esas situaciones, pues fueron esa muestra de Marte Plutón en Virgo vivido de una forma sana. Hasta aquí la interpretación express de la carta de Lady Didi, espero que os haya parecido interesante. Seremos viendo cartas de famosos y famosas. Si tenéis alguna propuesta, por favor ponérmelo en comentarios. Y si os gusta esta serie de vídeos, pues sería genial que pudierais poner a seguir el canal y nos vemos, espero que pronto, prontito. ¡Nos vemos!